Sí, 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 puede ser, la verdad que no vamos, como decía, con mucha bronca, porque bueno, creo que se hizo un buen trabajo contra un rival duro, que bueno, no se pudo ganar, así que bueno, esa es la bronca que queda. No, bueno, sabemos que lo importante acá es que las ocasiones se crean, que hay situaciones de gol, que eso es bueno para el grupo, que bueno, como los partidos todavía entraban, hoy no entró, y bueno, solamente a seguir trabajando de esta línea y ya entrarán los balones. Sin duda, sin duda, ahora ya pensar, a descargar la bronca con la familia, y a desconectar un poco, y bueno, después ya toca pensar en el Getafe también. Sí, yo pienso que por eso estamos cabreados, fue un partido creo que equilibrado, hemos tenido más ocasiones de gol que ellos, y hemos fallado mucho hoy, y estamos muy, 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 muy tristes, porque es un partido muy importante, y hemos dejado pasar una oportunidad muy, muy importante, y estamos muy, muy cabreados. Estoy nervioso, estamos intentando que el balón entra, hemos intentado, yo tenía una oportunidad, con Felipe también luché, y hoy el balón no quería entrar, también no hemos hecho un buen partido, yo pienso que el campo no nos favorece mucho, porque no está bien ahora mismo el campo, y hay que adaptarse más o menos al juego de Zaragoza, no es nuestro estilo, pero hemos intentado, hemos intentado, pero estamos cabreados porque no hemos jugado bien, pero hemos tenido ocasiones de ganar este partido, y esto duele mucho. Es la verdad, es la verdad, pero de hoy a mañana, pienso que estamos todavía un poquito mal, y vamos a buscar la fuerza mental y física para pensar el partido de Getafe. Sí, necesitamos mucho esta victoria, ya no por ser español, porque evidentemente sabéis que me hubiera gustado ganar a otro equipo, pero necesitábamos ganar como fuera, el equipo sí es cierto que ha hecho un buen partido, hemos tenido esa cierta dosis de fortuna que necesitas para poder ganar algunos partidos, y nos estaba siendo esquiva durante toda esta liga, y bueno, al final tres puntos importantísimos que nos van a dar mucho aire, mucho aire, y que ojalá estos tres puntos al español no le hagan daño, y consigan el reto y el sueño de volver a Europa. Bueno, un poco raro, ¿no? Al principio, la verdad que bastante extraño, llegar y meterte en el vestuario visitante es muy raro, pero bueno, a medida que ha ido entrando el partido, el calentamiento y todo, he podido concentrarme y estar por el partido, ¿no? Una vez ha terminado el partido, he tenido la suerte de poder despedirme de la gente, un momento único, un momento que me voy a llevar para toda mi vida, donde la gente me ha agradecido, y yo lo único que podía decirle será gracias, porque no había otra forma, ¿no? Bueno, para mí han sido seis años espectaculares, que pasan momentos buenos, momentos malos, pero de los que he salido, gracias a toda esta gente, a esta afición que es única.